Escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Radio Hoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Panoramas, música, datos, todo lo que necesitas saber a esta hora para llenarte de energía. Conducido por Caro Cuevas y Carlos Salviar. Aquí comienza... Gótica Magazine. Más que estilo, son tendencias. La noche está tan perfecta, qué bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quieras. Todos lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Cómo se congelará vos este momento. Síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento. Síguete moviendo. Niki, 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 ya. Yeah, yeah, yo no cambio a mi nena. Con ella todo fluye el natural. Como una pi bien criminal. Yo vine normal y ella me sacó el animal. Si me dejas, yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena. Hey. De Punta Cana a Venezuela. Hey. Baby, te llevo a donde quieras. Hey. Todos lo hacemos a tu manera. Yeah. De Puerto Rico a Cartagena. Hey. De Punta Cana a Venezuela. Hey. Baby, te llevo a donde quieras. Hey. Todos lo hacemos a tu manera. Yeah. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta. Date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congeláramos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Yatra, yatra Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo Que llego yo, que llego yo Sos una princesa bien mala Traviesa con esa hermosura de pies y cabeza Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Como si congeláramos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Síguete moviendo La noche está tan perfecta Qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Cántame, me voy Ricky Sí, sí Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, sí, yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mami Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita Necesito Porque no vienes ahorita Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas con mamá, nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Camilo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Chau-taki, asi-taki, el rat y err ицame sea la otra luz Chau-taki, ти ray 對 sales de tu traje ¡Suscríbete al canal! 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 el trailer que tenían para hay que decir que las buenas ideas se copian, no está mal el arte también tiene mucho de eso las buenas ideas se toman, se replican siempre tiene una nueva vuelta pero sí, hace que esa competencia, ese canal reaccione y es evidente la reacción en la nueva producción que tiene inclusive tiraron su teleserie éxito de la tarde que es verdad de oculta para hacerle la competencia Pacto de Sangre, lo tiraron en Radio Prime también, pero repitiendo el capítulo del día hubo una reacción, hubo un susto entonces es bueno porque así empieza a moverse todo el mercado claro, estaba bueno ya que se repartiera la torta para todos lados que un solo niño tuviera la torta y que era de él y nadie se la podía tocar no la quiere compartir, no hay espacio para los demás, no es bueno y que cambie la forma de contar las teleseries que salgan de lo común que se cuenten historias distintas historias arriesgadas y el equipo de guionistas siempre hago la misma pregunta ¿cuándo van a encontrar la cabeza de Daniela? ya, yo lo voy a contar no, yo ya me aburrí no, no podemos contarlo no podemos ¿qué se siente ser hijo de Cristian Campos? ¿qué se siente? porque la escena que le recrimina el tráfico de armas fue excepcional y no es bacán tener un compañero así porque uno no es que descanse sino que uno sabe que va a tener una respuesta la respuesta necesaria para poder conseguir esa escena y fue una persona muy generosa muy dispuesto a ayudar así que uno tiene una duda entonces trabajar con él que él haya sido mi papá que curiosamente se llama igual que mi papá Hernán y como yo Hernán fue bueno me sentí muy bien acompañado excelente y tú siendo hijo del señor rojo tú lo dices como con el actor como que se siente ser el compañero de Álvaro Espinoza con patomoteado claro patomoteado patomoteado como está en Instagram bueno el Álvaro es un compañero genial genial compartimos mucho en el tiempo del camarín conversamos sobre la escena yo soy soy joven estoy recién empezando entre comillas llevo mucho tiempo haciendo teatro dedicándome a la actuación solo me dedico a esto y entonces tengo muchas dudas no tengo miedo a preguntar o a ofrecer como la situación de la escena y decir sabes que no sé qué hacer con esto cómo lo harías tú también soy muy abierto a recibir esas guías para actuar la escena y el Álvaro es genial en eso porque es una persona como muy clever es muy inteligente tiene muchas ideas es muy estudioso sí y además en el oficio actoral se da que que una persona que tiene 30, 40, 50 se relaciona de igual manera con una persona de 20 de 25 de 28 como no hay barrera como en términos de edad ¿cachai? como se relaciona muy bien uno se puede relacionar bien en el trabajo recordemos que estamos en Gótica Magazine Más que Estilo Somos Tendencia por Radio Hoy www.radiohoy.cl estamos con Hernán con Rodrigo Walker de Pacto de Sangre y queremos saber ¿qué más le podríamos preguntar a estos dos? yo quiero saber un poquito de ustedes ¿cómo fue este fenómeno? porque si bien como tú bien lo decías Rodrigo estás partiendo recién quizá en una teleserie con tanta audiencia quizá ¿cómo fue este fenómeno para ti personalmente? y también me gustaría saber tu opinión Rodrigo personalmente lo viví de una manera muy especial yo venía haciendo justo dos teleseries antes una en el TVN que no vio mucha gente parece en el Mega que parece que la veían más pero mi personaje fue más pequeño entró hacia la recta final entonces me fue muy impresionante ver que ya era mi tercera teleserie pero pareciera que mi inicio en esta carrera actoral y que no sé hace poco me había hecho el Instagram entonces se disparó el término de seguidores la gente me reconoce en la calle me siento que ha sido un buen momento este de la teleserie porque la gente comparte mucho conmigo le gusta el personaje comparte sus impresiones me grita en la calle me dice Nachito yo sé que no soy el Nachito y también me me he encontrado con este mundo de las redes sociales donde mucha gente habla del personaje muchas veces lo critican para esa gente que critica al personaje y dice este cabro que es pesado me carga como actúa el oficio actoral es algo que se desarrolla a través del tiempo puede que no lo esté haciendo de la mejor manera pero lo lograré ahí me voy a acordar de ustedes yo quiero recordar una escena que a mi me gustó mucho y encontré que era muy buena que fue cuando estabas frente a la piscina y te enteraste que murió Antonia que es Karina Karina en la ficción esa escena yo la encontré muy buena muy íntima con la emoción muy bien lograda ese momento yo la encontré muy bueno de verdad y lo comentamos porque yo también soy actriz entonces siempre como que agradezco esos momentos que son como íntimos que uno logra traspasar la batalla y hacer sentir al otro la emoción que está conteniendo al mismo tiempo y como todo el rollo emocional que tiene por dentro fue muy bien lograda podría ser un comentario pequeño respecto a eso que es me sucede a mi personalmente que cuando puedo actuar una escena o una situación en donde hay mucho sentimiento involucrado y donde de verdad está sucediendo algo en el interior de ese personaje para mi es mucho más satisfactorio e incluso se hace más fácil de actuar porque hay que darlo todo simplemente todavía estoy encontrando como la manera de actuar esa situación en donde no está pasando tanto sino que solo hay que entregar la información de otra situación anterior la teleserie tiene mucho de eso hay veces que uno entra actor a una escena en donde solo tienes que dar información de lo que pasó por si alguien que está viendo esa teleserie se perdió la escena anterior la teleserie tiene mucho de eso pero cuando llega una escena en donde tu personaje está realmente involucrado con lo que está pasando y es casi el centro de atención o del centro de este guión es cuando el actor así puede a rienda suelta claro yo que no tengo tanto oficio todavía no tengo tanto tiempo es más difícil o sea es más fácil actuar esa escena para mi ahora por eso quizás esa escena tuvo tanto revuelo además que era súper potente era un intento de suicidio con una pistola también tiene que ver con eso y para ti como ha sido todo Hernán el fenómeno a ver porque si bien tú yo recuerdo muy bien tu personaje en otra teleserie cuando tenías rasta si y ahí estaba con la Carla Melo no Venteñero a los 40 nadie se aprendió el nombre de esa teleserie porque yo lo encontré muy complicado la teleserie se llamaba Venteñero a los 40 pero siempre me dicen oye 40 y 20 20 a los 40 los veinteñeros pero no veinteñero a los 40 costó aprenderlo pero sí ahí hubo como un fenómeno similar más que nada por el look como que la gente no vio mucho la teleserie pero se recuerda mucho por el look sí cuando yo hablo de el rasta ah el rafta me dice el rafta y sí ese era yo ese era yo y claro como que uno va pasando por fenómenos que se parecen ahora nunca había vivido algo así como esta teleserie que yo encuentro que de verdad ha sido un fenómeno que se asemeja como a los mayores éxitos de teleserie no en cuanto a ratings sino en cuanto a la repercusión social en las redes sociales en el diario es el hit del momento sí es el hit del momento que la gente tiene una opinión que tiene teorías que está esperando que eso es maravilloso las teorías que han hecho por Twitter es increíble es muy entretenido hay muchos buenos potentes guionistas por ahí es que sí es entretenido ver el Twitter mientras uno está viendo el capítulo yo veo la teleserie y de repente me meto a Twitter a ver los comentarios y hay comentarios muy entretenidos y críticas y todo y teorías de un final que sería muy bueno como por ejemplo por qué siempre la voz en off es de Gabriel qué habrá pasado con él estará en la cárcel estará muerto estará recordando estará en otro país hay un montón de teorías pero lo bueno es que esas teorías como que se van cayendo o como que yo he visto varias teorías pero no he visto la del final entonces no se imaginan ni se esperan yo creo que nadie se espera el final eso es lo que está pasando nadie se espera el final es algo que tiene a toda la gente pendiente y todo pero no es solo un tema que queríamos hablar hoy sobre esta teleserie sino que conocerlos un poquito más sobre la música sabemos que la música es súper importante para ustedes dos y tenemos varias cositas que contar perfecto pero ahora nos vamos a tener que ir a una pausa pero me gustaría para irnos a la pausa que tú Hernán presentes un trabajo musical que tienes bueno yo tengo una banda que se llama Le Fruto yo soy bajista y lanzamos una canción de una sesión en vivo que está en YouTube y la canción se llama La Chica del Metro Santa Ana excelente entonces ahora Carlitos estamos listos para escucharla vamos con La Chica del Metro Santa Ana de Le Fruto vamos y hoy te vi bajando de aquella estación Metro Santa Ana en el horario de revolución entre vestidas libros y mucho trabajo mis tardes llenas cuando tú bajas de ahí y ya hace tiempo que te miro entre vagones que paso el tiempo enredándome de ilusiones de conocerte de mirarte y de escucharte y en tu sonrisa y en tus labios acostarme para saber por qué de tiempo sigo ahí no lo querías y hasta hoy ya no sabes de mí para saber quién soy y qué voy a lograr solo de esta atención minutos me voy a robar pero es quiero robar la atención quiero gastar y con mi poco tiempo quiero demostrar hoy decidí hoy decidí hablarte conocerte dejar de ser el que miraba y atenderte de ser el chico de los libros que leías y que conmigo imagines toda tu vida para saber porque de tiempo sigo ahí no lo querías y hasta hoy ya no sabes de mí para saber quién soy y qué voy a lograr solo de esta atención minutos me voy a robar pero es quiero robar la atención quiero gastar y con tu poco tiempo quiero demostrar para saber por qué le siento sigo ahí no lo querías y hasta hoy ya no sabes de mí para saber quién soy y qué voy a lograr solo de tu atención minutos me voy a robar me los quiero robar tu atención quiero gastar y con tu poco tiempo quiero demostrar esto llegó a su final que no eras ni una vez más y voy decidido y ahora lo quiero matar no te separes de la compañía personaliza tus ideas con estampados mg una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como arroba estampados mg y en nuestro instagram como arroba estampados mg cl despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg cápsulas de la fanaticada mundial goku es el personaje principal del manga dragon ball creado por akira toriyama en 1984 a sus 10 años ya era un experto luchador con un temple y convicciones tan duros como su cabeza su inocencia y gran poder lograron cautivar a quien se topaba en su camino en su adultez su historia da un vuelco al enterarse que no es un terrícola sino que es un guerrero de la raza saiyajin una raza de poderosos guerreros que solo vivían para luchar y destruir planetas y que fue arrasada por el gran emperador freezer al momento de estallar el planeta natal de los saiyajins el planeta vegeta los padres de goku bardock y jine lo enviarían a la tierra con la esperanza que su hijo vengara sus muertes si quieres saber más de las aventuras de goku y la búsqueda de las esferas del dragón no dejes de sintonizar entre viñetas todos los viernes a partir de las 19 horas por radio hoy esta fue una cápsula de la fanaticada mundial tu empleador no cumple con sus obligaciones sufres de acoso laboral con defensa trabajador de global news puedes defenderte di no a los malos empleadores pide tu hora de atención al mail contacto arroba global news punto cl y para mayor información visita www.global-news.cl con defensa trabajador de global news nos pagas cuando ganemos tu caso aquí me tienes dale después del adiós y más son los éxitos de la chilena Consuelo Chuster y suenan todos los días en la programación de la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial marca digital todo tipo de soluciones gráficas rollers folletos catálogos murales y afiches publicitarios con marca digital tienes los mejores precios visítanos en www.marcadigital.cl estudio jurídico global news abarca las más diversas áreas del derecho especialista en derecho de familia civil y laboral las deudas de agobian global news te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada escríbenos el mail contacto arroba global guión news punto cl o visita www.global guión news punto cl y pide tu hora de atención sin costo estudio jurídico global news estamos al servicio de la gente el romanticismo de andrés de león se hace presente en la la radio oficial de la fanaticada mundial deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en radio porque la información es ahora cuivo punto cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita en cuivo punto cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo artículos para el hogar y mucho más nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente cuivo punto cl donde buscar y ofrecer es más fácil desde muy temprano hasta que te acostas radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial encontrarte en cualquier lugar para disfrutar la radio la radio juntos la radio www.radiohoy.cl tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales en twitter arroba radiohoy.cl en facebook radiohoy.cl radiohoy la información es ahora radiohoy es parte de las empresas hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl radiohoy la radio oficial de la fanaticada mundial regresamos ya estamos de regreso acá en gotica magazine amigos gracias por la gran sintonía que tenemos en estos momentos que les pareció la canción de hernán fue cuéntanos cómo fue cómo creció cómo nació este hijo le fruto por qué le fruto yo diría que es una canción espectacular si me permiten decirlo está muy buena no 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 hablando en serio es como los hijos todo papá encuentra el hijo bonito no 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 es una canción nomás que creábamos y que bueno era para que conocieran un poco el trabajo que hacemos con le fruto le fruto es un o sea parte por rico le fruto que es un cantante que tiene ya tres discos y que ahora para su cuarto disco empezó a llamar distinta gente y dentro de esa gente llamó a un compañero mío de colegio que tocaba guitarra y ese compañero mío de colegio me recomendó a mí como bajista y empezamos a tocar hace un año y medio y estamos preparando el disco cuesta hacer un disco cuesta hacer como ustedes saben todos saben que cuesta hacer un disco cuesta ser bueno cuesta ser artista en Chile cuesta literalmente cuesta mucho dinero cuesta mucho dinero cuesta es difícil pero ahí vamos trabajando y lo que hicimos fue sacar ese single ya para que sonara un poco la canción promocionarla en Instagram ¿cuál es el Instagram? le guión bajo fruto perfecto le guión bajo fruto para todos los que nos están viendo y quieren conocer un poquito más para que los sigan y aparte de eso si les gustaría conocer un poco más de toda esta banda escríbanos en nuestras redes sociales arroba agencia gótica producciones y coméntenos porque así podemos hacer que venga la banda completa otro día y escuchar muchas de sus canciones felices van a estar felices de poder tocar la invitación queremos tocar queremos tocar queremos tocar así que bien pero Hernán no es solo la persona invitada que tenemos acá que ama la música sino que también Rodrigo sabemos que desde los 13 años que empezaste a tener tu primera relación con la guitarra no saben eso porque yo sé mucho de ti así que eso es lo que hablé en el video este que se publicó el domingo no lo sé desde los 13 años tú empezaste tu relación con la guitarra cuéntanos un poquito de eso a los 13 años o aproximado recibí de regalo de cumpleaños mi primera guitarra que buen regalo excelente regalo nunca imaginé a donde me iba a llevar esa primera guitarra que ahora ya en una mala situación me la robaron mi primera guitarra la que pensé que iba a tener por toda mi vida me la robaron junto a muchas cosas en una compañía de teatro de la que de la que era parte y bueno ahí quedó esa guitarra espero que esté siendo feliz a otra persona porque a mí me dio mucha felicidad y eso y de ahí empecé a desarrollar como esta beta musical bastante íntima hasta el momento en que se estrenó este video el domingo que está dentro de marco un programa que se llama Un Domingo de Santiago porque la gente no sabe mucho de lo que estamos hablando sabemos que es un cover que principalmente pensaste que era de una persona pero no era de una persona sino que de una cantautora chilena claro primero voy a contar toda la historia cuenta un poquito para que la gente que nos escuche nos ve me hacen una invitación un compañero con el que trabajé en una teleserie que también es actor una teleserie llamada Buena Profe del TVN y él toca piano y toca excelente y él impulsó una iniciativa impulsó una iniciativa que era este canal de YouTube donde él participaba con otros actores que no tenían su beta musical o de cantante tan como tan pública y la idea era hacer pública esta beta musical de estos otros actores y recibí la invitación para participar en esta segunda temporada que terminó el domingo con la publicación en Instagram o sea en YouTube de el video del cover de Décimas una canción de una cantautora nacional llamada Elizabeth Morris genial una hermosa canción pero yo mucho tiempo pensé que era de Pedro Aznar porque fue la primera versión que conocí Pedro Aznar Pedro Aznar en el en 85 87 por ahí decide hacer un disco de grandes éxitos de otras personas entonces ahí viene el ya no hay forma de pedir perdón de Elton John en la versión de Pedro Aznar que es hermosa sí a mí me encanta ¿cuál más? bueno y un montón de cover de distintos distintas gente y ahí tiene que haber venido y además Pedro Aznar es tan buen músico y tan buen intérprete que uno lo escucha y pareciera que la canción es de él porque uno no imagina otra versión y tuve mucho tiempo pensando que era de él hasta que descubrí que era de Elizabeth Morris tuve la oportunidad de verla y escucharla tocar en vivo alguna vez en la serena en mi infancia y entonces fue genial recibí esta invitación a participar en este programa y no dudé en elegir la canción tenemos listo el video Carlitos como para empezar a verlo un poquito y compartirlo con la gente ya vamos a ver ahora un poquito de este cover para compartirlo con toda la gente que nos está escuchando y viendo por www.radiohoy.cl y mientras aparece queremos recordarles que tenemos un 2x1 en Happy Days Waffles exquisitos waffles para compartir hay muchos sabores con muchos ingredientes para todos los paladares que quieran y que se imaginen hay unos que son con bonobón hay otros con vicio Oreo Oreo galleta Oreo me lo he abierto cualquiera 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 y Happy Day porque tratan de dar un poco de felicidad a tu día con cosas tan ricas como estas de vuelta para la casa comiendo un waffle si por supuesto son para ustedes que se lo mandaron especial ahí estamos viendo ya el cover podemos escucharlo porque me confundo con tus amores cansados a mi me gusta mucho la tonalidad que tiene me recuerda un poco quizá a Francesca en Carola si como sus tonalidades me gustó mucho cuando lo escuché si traté de de ser fiel a las dos versiones que son las que he escuchado porque que haya más versiones no lo sé pero las dos versiones que son las de Perón y Elizabeth Morrie intenté hacer ahí como un menjunje de versiones y claro esa es una versión propia entre comillas con el acompañamiento del Santiago Urrejola que toca excelente el piano que ojalá siga desarrollando esta idea porque es maravillosa compartir música compartir cultura con gente que no tiene la oportunidad siempre hacer música es bueno ser arte bueno es como lo que hacía en su tiempo bueno en su tiempo mozo chilevisión con las canciones retocadas si donde lo pueden encontrar la gente si lo quiere ver da todas las señales y direcciones posibles para que la gente lo pueda disfrutar completito en sus casitas está el link lo puse en parte de mi perfil del instagram que es guionbajorro walker se escribe que es como mi apellido y además está en el instagram de undomingoensantiago todo junto y que también te lleva el link si no directamente a youtube en el canal de youtube de undomingoensantiago que están las dos temporadas que se han realizado de este proyecto ya lo saben en youtube si lo quieren ver undomingoensantiago y si no busquen las redes sociales de rodrigo rodrigo walker y ahí lo pueden encontrar ya nos queda poquito el programa alguna otra cosa que les guste hablar más yo quiero contar que estoy en un musical en el teatro mori bellavista que se llama y un día nico se fue es una obra que se hizo en argentina basada en una novela le fue muy bien en argentina y ahora se trajo acá a chile una historia de amor entre dos hombres y cuentan la historia de como nico que soy yo abandono a osvaldo y osvaldo trata de encontrar durante toda la obra el porqué se fue nico y está bien entretenida hay canto baile se cuenta la historia y está bien entretenida entretenido donde donde y cuando donde y cuando mori bellavista jueves a sábado a las 9 y domingo a las 8 vamos a estar hasta el 9 de junio el mori bellavista para la gente que no sabe donde está en constitución con antonia lope de bello barrio bellavista no recuerdo el número de cual de la calle constitución pero es constitución casi llegando al final antonia lope de bello y ahí está el teatro mori cerquita de chucreman sur muy cerquita de chucreman sur la media cuadra de chucreman sur maravilloso entonces es una gran oportunidad de ver un poquito cultura entretenido un panorama maravilloso una obra que se pueden entretener una comedia musical y que la vayan a pasar bien hasta el 9 de junio 9 de junio después nos pueden mandar el afiche para empezar a promocionar o si quieren un día venir a hablar con otro compañero actor sobre la obra entretenida nosotros felices apoyamos todo el arte buenísimo estoy actuando con Santiago Tupper que él es Osvaldo el protagonista así que ahí podemos hacer algo ahí vamos a organizar algo entretenido para toda la gente y así promovemos también un poquito el teatro y la música Rodrigo en la misma línea de mi compañero aquí Hernán quisiera claro quisiera mencionar a una banda que me parece que debe ser mencionada en todos los espacios que se pueda una banda con la cuanta con una cercanía especial porque convivo con varios de sus integrantes la banda se llama Nehuen Afrobeat es una mezcla de una palabra de Mapudungun y el Afrobeat afro de África y es un ritmo africano y ellos son una banda que acaba de lanzar su nuevo álbum que se llama Curiche lo lanzó el domingo 12 de mayo en el teatro Nescafé de las Artes y quiero decir que si usted va a ver esta banda va a ver un show que no va a ver en otro lugar si es que no va a África si quiere ver un show así tiene que ir a África si no ve a Nehuen Afrobeat que lo tiene aquí en el territorio nacional y quiero dar un par de fechas para que puedan ver en el Café de las Artes se está presentando en el Café de las Artes se lanzó el álbum Curiche este domingo recién pasado el 12 de mayo y tienen una nueva fecha el 16 de mayo en el Teatro Municipal de Rengo y el 17 de mayo en el Teatro Municipal de Valparaíso siguen con más fechas hacia adelante y pueden encontrarlo en su página en Instagram arroba Nehuen Afrobeat oye que entretenido o sea este jueves mañana el 16 está sonando de fondo claro está sonando de fondo Nehuen está sonando de fondo Nehuen Afrobeat así es genial me parece genial porque es una banda que la gente en nuestro país debería conocer porque si quiere encontrarse con algún show de música de este estilo lo encuentra con Nehuen Afrobeat si no tiene que ir directamente a Nigeria lo cual es bastante difícil así que mejor que se lo encuentre con la promoción dos grandes panoramas mañana tienen la presentación repite donde va a ser el día de mañana y la hora 16 de mayo no se bien la hora lo siento por eso pero en el Teatro Municipal de Rengo ah perfecto alguna red social de ellos como para que nuestro público pueda tener más información arroba Nehuen Afrobeat es su página en Instagram ah perfecto así que todos síganlos y tenemos otro datito más por favor es que me encanta tener este espacio para dar los datos cuando quiera Rodrigo si quieres vienes con ellos para que promocionemos también todos sus por favor si los pueden invitar sería genial y además quiero mencionar a Fundación Mingaco sus redes sociales son arroba fmingaco con k y su página web www.fundacionmingaco.org que son una una fundación que se dedica a compartir ideas sobre vida sustentable de una forma simple y cotidiana una organización autogestionada nace a partir de un grupo de amigos y es un proyecto que su principal acción el día de hoy la transformación de un micro basural en un centro lo va a transformar en un centro de educación ecológica en San Bernardo en la zona sur de nuestra capital sí y ellos liberan el material que generan el material comparte la información de cómo reutilizar material de cómo ser más amigables con el medio ambiente y lo liberan todo en internet no tienen ninguna pretensión económica ¿cuáles son las redes sociales para que la gente la su página en instagram es arroba fmingaco con k y si no www.fundacionmingaco.org una genial iniciativa perfecto otro dato interesante que tenemos para los hombres que les gusta disfrutar de un buen show los queremos invitar a todos a Platinum Club Platinum que tiene un show espectacular todo mayo que se está presentando el doble oficial mundial de Freddie Mercury con un show maravilloso que parte a las 12 de la noche y mañana se presenta por segunda vez así que los invitamos a todos a disfrutar de este gran show una gran puesta en escena que hace Mauricio el doble oficial de Freddie Mercury en el mundo la semana pasada llegó de España a presentarse a un show increíble entretenido con las mejores tres canciones tiene dos salidas uno a las 12 y uno a las 2 de la mañana así que están todos cordialmente invitados a Club Platinum ¿dónde queda Carlos? Candelaria Guayanochea 38-20 menos tres iba a decir una cosa pero se me fue recordemos que Neuen Afrobeat en Teatro Municipal de Rengo 16 de mayo a las 20 horas ahí está la información y teníamos algo más que mencionar Carlos Guillermo sobre sobre los Happy Days Waffles que hoy están dos por uno recuerdenlo y solamente la promoción es válida en el local que está ubicado en Santo Domingo 553 así que están hasta las 21 horas amigos aprovechen que ya queda muy poquito tiempo está muy bueno muchas gracias gracias ¿tienen mascotas? yo tengo una gata que se llama Kiwi tiene un hermano veterinario también un hermano veterinario así es tiene una clínica veterinaria San Blas aviso ahora tenés que pagar les queremos agradecer por haber compartido un ratito yo sé que se pasa volando esta hora siempre pensamos lo mismo así que los dejamos a los dos comprometidos para que venga quizás uno cada uno para que hablemos ya más en profundidad de tu banda de tus proyectos de tu obra de tu musical que sería entretenido también conocerlo un poquito más quizás puede venir con tu compañero a contar un poco un poquito de esto y enganchar bien a la gente para que vaya y también empecemos a crear un poquito de rutina de salir de la casa a disfrutar de estos panoramas que engrandecen el alma yo encuentro siempre es grato y es siempre maravilloso al igual que tú Rodrigo cuando quieras si quiere venir el grupo que me parece muy entretenido muy divertida la apuesta que tienen y es rico también compartirla con la gente ya que no todo el mundo sabe que existen estos tipos de espectáculos y es bueno darle un espacio para que toda la gente los conozca si ojalá puedan venir van a tener que invitar seleccionar porque es una banda gigante de 15 personas eso lo vas a ver tú tú lo eliges con bailarines y todo así que repitamos las redes sociales para todas sus seguidoras dale Rodrigo mi instagram guión bajo rohualquer lo dije bien muy bien Hernán y yo soy Hernano punto c maravilloso nosotros arroba agencia gótica producciones carlos guillermo baterista carlos alvear drummer ese es mi instagram personal mundial y todo eso y se os hay en instagram también y arroba agencia gótica arroba agencia gótica producciones y hoy a las 22 25 un nuevo capítulo de los jóvenes aquí actores de pacto de sangre gran final pacto de sangre pacto de sangre así que no se lo pierdan amigos hoy a las 22 30 después del tiempo se viene un capítulo maravilloso de pacto de sangre así que no se lo pierdan gracias por estar ahí siempre gracias por compartir gracias a aquellas personas que nos mandaron un mensaje que no alcanzamos a leer cuál era el nombre se nos fue cristian cristian aliburton aliburton muchas gracias por compartir por estar acá rodrigo leyó tu mensaje hernán leyó tu mensaje nosotros leímos tu mensaje te mandamos un abrazo y gracias por estar ahí gracias a todos los esperamos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de gotica magazine nos vemos los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas en un nuevo capítulo de gotica magazine más que estilo son tendencias por radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y ¡Gracias!